El Consejo Permanente de la OEA abordó una vez más la crisis en Nicaragua. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, quien aterrizó este miércoles proveniente de Nicaragua, presentó un balance actualizado ante el organismo. Las cifras aumentaron significativamente. Alcanzamos 264 personas fallecidas y más de 1.800 personas heridas. En números globales de personas fallecidas se triplicó. Abrao dijo que la CIDH se mantiene en el país monitoreando la situación y explicó los nuevos métodos de represión por parte de las fuerzas policiales y paramilitares. Ahora hay un nuevo modo de operación de la represión. Grupos paramilitares actuando encapuchados, con el apoyo de la policía, entrando en las ciudades en las madrugadas y en las noches, rafagueando con prácticas de terror. Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó el reporte de la CIDH. Dijo que la Policía Nacional ha actuado de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos. Actualmente, el pueblo nicaragüense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional con el fin de realizar un golpe de Estado y el cambio del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega. El canciller Denis Moncada hizo énfasis en la muerte de ocho personas ligadas al gobierno, 20 secuestrados y 16 instalaciones públicas saqueadas por lo que denominó terroristas. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.